Y después de ahí vuelvo, sí, es un argentino, y después vuelvo, sigo haciendo teatros hasta fin de año, hasta que me vaya al Vaticano. Te vas al Vaticano, te vas a saludar. Y Roberto Pioza me está haciendo mi traje. ¿Ah, sí? Claro, yo le pedí, por favor, a usted. ¿Dónde está la carta? Poncho, 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 con brillo, pero un poncho. Yo le pedí, por favor, claro, no voy a ir con el Papa. Pero Elsa, mira, el traje que yo llevé para cuando Camila estuvo nominada, lo hizo él. ¿Cuántos años hace de esto? 85. Sí, sí, sí. Lo hizo él, era un traje de una tela, chicos, que no saben lo que era, no tenía ningún brillito, nada, un traje blanco, hermoso, hermoso. Sí, sí, él está trabajando en eso. Es tan linda voz y tan buena dicción. ¿Querés leer esta carta? Es la carta de su santidad a la señora Estela de Carlotto. Sí, tiene letra grande. Sí, 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 está escrito como para mí. A ver. Muy estimada señora, por medio de estas líneas quiero hacerme cercano a usted en estos días en que usted se ha reencontrado con su nieto. Sé que es una alegría para la abuela que ha recorrido un largo camino de sufrimiento. Un sufrimiento que no la paralizó, sino que la sostuvo en la lucha. Y hoy, por esa constancia en la lucha, no es solo su nieto el que la acompaña, sino también otros 114 que han recuperado su identidad. Gracias señora por su lucha, me alegro de corazón y pido al señor que le retribuya tanto tesón y trabajo. Quedo a su disposición y por favor le pido que no se olvide de rezar por mí, que Jesús la bendiga y la Virgen Santa la cuide. Cordialmente, Francisco. Gracias. 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 Gracias.